Venga Vamos con la primera compadre ¡Adentro! Hay un aire de bendigna por los gullanos caminos Regalándose un bolsito que le pertenece al vino Regalándose un bolsito que le pertenece al vino Verdes, urtos, beso y árboles La viña luce rigores Negros, blancos y rosados De frutos enriagadores Negros, blancos y rosados De frutos enriagadores Lagares y barganesas Acaricia el bodeguero Cantos, duecas y donadas Papunteando el guitarrero Cantos, duecas y donadas Papunteando el guitarrero Y nos vamos la que falta compadre Para todos los gullanos ¡Adentro! 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 Paco reclamando a su copa, rebasada con papel, Paco reclamando a su copa, rebasada con papel. Paco reclamando a su copa, rebasada con papel, Paco reclamando a su copa, rebasada con papel.